Buenas tardes, feliz martes a la familia Matancera, una revista muy especial. Nos acercaremos a la presencia de la mujer en la medicina con una destacadísima profesional, joven, directiva, diputada de la Asamblea Nacional, que nos honra este mediodía con su presencia aquí a las 12. Buenas tardes, Anita. Buenas tardes, Dayron. Las buenas tardes a todos nuestros amigos. En la revista, además del tema central que acaba de anunciar Dayron, contaremos con el reporte de nuestros periodistas en la sección Matanzas en la Noticia, que recibe también a una funcionaria de la OFICODA, de la Oficina de Registro del Consumidor, y atención al mismo, para hablar sobre el proceso de desglose de los núcleos que tienen 10 o más personas. Tenemos también la sección cultural con muchísimas opciones. Tienen el adelanto, el deseo es que nos acompañe hasta las 12 con 30 minutos. Usualmente desconecta los equipos de la corriente cuando no los uses. Por el uso racional de la energía. Doctora Taimí Martínez Naranjo, nuestra invitada, nos debíamos esta revista. Directora de nuestro hospital, comandante Faustino Pérez, diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular, nos honra con su presencia este mediodía aquí a las 12. Feliz el colectivo. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Bueno, es un placer. Queremos aprovechar al máximo su presencia, el tiempo, porque además Taimí es una excelente comunicadora. Lo hemos visto, lo hemos ratificado en las entrevistas del Sistema Informativo de TVIUMORI, con alcance nacional y también en las redes sociales. Hablemos de esa oportunidad, del triunfo de la revolución que recibió también la mujer. ¿Cómo aprovechó esa oportunidad concretándola en diferentes especialidades de la medicina como una gran profesional? Pero creo que evidentemente hay mucho terreno que deben seguir ganando como parte de esa batalla por el empoderamiento de la mujer. Cuéntanos. Sí, ha sido mucho lo que hemos logrado las mujeres cubanas en el contexto actual de nuestra sociedad. Y bueno, lo vemos también en una mujer joven, directiva, y no solo yo. O sea, ya muchísimas mujeres también estamos asumiendo esta responsabilidad de dirigir alguna institución. Yo creo que ha sido a lo largo de la historia de prácticamente dedicarnos a nuestros hijos, de ser amas de casa, salir y poder trabajar, poder aportar también a la sociedad y quedarnos también con un papel protagónico en estos momentos. Pero bueno, bien, o sea, también tenemos muchas cosas en las que ganar. El empoderamiento femenino lleva también otros tipos de trabajos. Y creo que es importante que las mujeres, sobre todo nosotras, luchemos por eso. Creo que es importante también para nuestra sociedad actual trabajar por una ley integral de género que nos defienda, que también nos proteja, proteja nuestros derechos. Y un sistema también educacional que tiene que ver con todos estos elementos de educación hacia la familia y en el centro también hacia la mujer. Qué bien. Ese mensaje lo comparto. Es un camino que debemos recorrer, un espacio que se debe ganar. Y bueno, desde la sensibilidad en tu comunicación, por supuesto con la paz que transmite conversando, nos sentimos identificados con ello. Hablemos del colectivo que tienes la altísima responsabilidad de dirigir. Hemos sido testigos, bueno, en los preparativos de la revista, que el móvil, para poner solo un ejemplo, no para. Tienes una gran responsabilidad como directora de nuestro hospital y apoyado en un altísimo porciento de féminas. ¿Cómo sucede cuando hablamos del colectivo del Ministerio de Salud Pública, Taimí? Sí, o sea, el Ministerio de Salud Pública, sus trabajadoras, el 75% somos mujeres. Y en mi hospital, en nuestro hospital, porque es el hospital de toda la familia Matancera, pues el 68.7% son mujeres. De los tres vicedirectores, dos son mujeres. Y muchas están ocupando hoy cargos, jefas de servicio, jefas de departamento, jefas de sala de enfermería. O sea, que tenemos un papel protagónico dentro del sector de la salud. Bueno, sobre ese papel, por supuesto, el acercamiento a Taimí como doctora, su especialidad, otros retos cuando hablamos de la mujer en la medicina, serán presentados en el segundo momento con nuestra invitada a este mediodía, aquí a la José. Acompáñenos. Momento de revisar la agenda informativa en la revista Aquí a las 12, así conocemos los hechos que son noticia en Matanzas. Y reportan nuestros periodistas que las elecciones del 26 de marzo constituyeron un ejercicio de pueblo donde los matanceros ratificaron el compromiso con la unidad revolucionaria y el apego a los principios de un proceso único en el mundo. Veamos. El proceso de elecciones de diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular representó un éxito para el pueblo matancero y las autoridades que encabezaron el evento. Así lo ratificó la miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en la provincia, Sucea Limorfa González, durante un acápice con los encargados de dirigir los comicios. La líder partidista recalcó la transparencia de un proceso genuino y democrático como parte de la Revolución Cubana. El gobernador Mario Sabines Lorenzo expresó el compromiso que este resultado trae consigo desde el trabajo sostenido en barrios y comunidades para solucionar planteamientos y quejas. De igual modo, se reconocieron a los diputados que resultaron electos este 26 de marzo y que próximamente integrarán el Parlamento Nacional. En la reunión se les entregó el sello y certifico que los acompañará hasta el fin de sus representaciones en la Asamblea. Matanzas devino la segunda provincia del país con mayor porcentaje de participación en las urnas a registrar un 83,86% de votantes. Calimete, Limonar y Los Arabos computaron los mejores índices por municipios, todos por encima del 87%. Carlos Manuel Bernal, Sistema Informativo. Gracias a nuestro equipo de prensa. Ahora continuamos en esta página informativa y recibimos a Michelca Rodríguez Ferrer, jefa provincial del Registro del Consumidor y Protección al mismo. Gracias por haber llegado a nuestra casa. Buenas tardes. Buenas tardes también para usted. Michelca, vamos a hablar del proceso de desglose que se va a realizar en los núcleos que tienen 10 o más personas. Coméntanos sobre este proceso, cuándo comienza, cómo se va a realizar. A ver, es una voluntad del gobierno atender los reclamos y los planteamientos de la población y en tal sentido y con el objetivo de facilitar el acceso de los productos de la canasta familiar norma a los consumidores que poseen más de 10 personas en su núcleo familiar, se decidió por el Ministerio de Comercio Interior hacer un desglose de estos núcleos. Es decir, los núcleos que hoy están comprendidos de 10 consumidores a 14 consumidores recibirán una libreta más aparte de la que tienen. De 15 a 19 consumidores en el núcleo van a recibir dos libretas y de 20 consumidores en adelante van a recibir cuatro libretas. ¿Cómo se va a realizar el proceso? ¿El jefe de núcleo a dónde debe dirigirse? ¿Qué documentos debe presentar? Infórmanos. Este proceso comienza a partir del lunes que viene, el lunes 3 de abril, y se deben dirigir a las oficinas bases de su territorio, las oficinas bases de su localidad. Ahí el jefe de núcleo debe llevar el desglose de los consumidores con los carnes de entidad de todos los integrantes del núcleo y la conformidad del acuerdo de todos los consumidores en desglosar el núcleo familiar. Si tenemos un núcleo que hay consumidores que no están de acuerdo en realizar el desglose, ¿qué va a suceder? No, no lo pueden, si quieren no lo desglosan, no es obligatorio hacer el desglose de los núcleos. El núcleo se puede quedar con sus 10 consumidores o más si lo tienen, no es necesario hacer el desglose. Entre los documentos a presentar, ¿deberá llevar este jefe de núcleo sellos? Este proceso está exento de sellos, es decir, que no deben presentar el sello de 5 pesos como está establecido para la salta. Este proceso que comienza a partir del día 3 no está exento de sellos, no deben llevar el sello de 5 pesos. Nos comentas que el proceso comienza el día 3, ¿cuándo finalice este proceso? El proceso va a estar vigente en mes completo de abril, es decir, que hasta el 30 de abril los consumidores pueden dirigirse a las oficodas de base para realizar el proceso de desglose de los núcleos. Si el consumidor quiere más información sobre este proceso, ¿tienen algún número telefónico habilitado? Sí, tenemos la línea única, la Dirección Estatal de Comercio, el 45273924 y todas las oficodas de base están atendiendo a la población en este sentido hasta el día 3 de abril. Muchísimas gracias, Michelle K. Rodríguez Ferrer, jefa provincial del Registro de Consumidor y Protección al Consumidor, por haber llegado a nuestro espacio y por habernos actualizado sobre este proceso que comienza, repetimos, el día 3 de abril. Ahora cerramos nuestro contacto con la actualidad matancera y regresamos con Dairon Medina y su invitada. Usted no se vaya. En el año 2010, el grupo de expertos de dengue de la Organización Mundial de la Salud propuso una nueva clasificación. Ya no más dengue clásico ni dengue hemorrágico. Ahora debemos referirnos a dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Identificar oportunamente los signos de alarma permite evitar las complicaciones y el dengue grave. Los signos de alarma son vómitos reiterados, edema o hinchazón, dolor abdominal intenso, irritabilidad o agitación, somnolencia y sangrado. Basta un solo signo de alarma para iniciar la hidratación inmediata en los servicios de salud. De esta forma, alcanzamos comunidades más preparadas, activas y saludables. Este es un mensaje de la OPS. Continuamos el tema central de la revista con la grata compañía de la doctora Taimí Martínez Naranjo, directora de nuestro hospital, comandante Faustino Pérez, diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Taimí, bueno, hablemos de su especialidad, porque verdaderamente es un referente por la juventud y la calidad profesional en su especialidad. Cuéntenle a la familia. Sí, yo soy graduada con dos especialidades. Soy médico con dos especialidades. La primera medicina general integral, dos años y bueno, después sí, hice cirugía general que, bueno, la estudié en el hospital. Son 14 años ya desde que me gradué, trabajando, estudiando en el mismo hospital y me gradué en 2019 como cirujana general. No podemos pasar el momento para hablar del apoyo de la familia. Sabemos que eres madre de una niña hermosa que ha estado junto a nosotros aquí en la revista, la cual queremos mucho, que es Alanis. Alanis, sí. Alanis es la niña azul. He tenido mucho apoyo. Yo siempre hablo que los hijos no pueden ser impedimentos. Los hijos no pueden ser una pared que no te permita avanzar. Pero sí creo que es muy importante también tener el apoyo familiar. Mi madre, que bueno, que es casi la segunda mamá o quizás la primera, y yo vengo siendo el personaje secundario, ¿no? De la historia, mi padre y bueno, mis tías, mi... La familia general siempre ha estado de retaguardia también apoyando cada una de mis decisiones, cada una de... O sea, del trabajo que a veces se llega tarde, a veces se necesita estar un tiempo determinado. Por ejemplo, cuando el incendio de la base de supertanqueros, nosotros, parte del consejo de dirección, nos quedamos todo el tiempo desde que ocurrió el incendio hasta que terminó. Incluso una semana después nos quedamos en el hospital porque era importante, ¿no? Estar ahí para nuestros pacientes y, bueno, todo ese momento, por supuesto, que lo suple la familia. Ahí vemos imágenes junto al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Fueron jornadas muy intensas, inolvidables también para ese colectivo Time Meade, donde mantuvieron la calidad, por supuesto, en el servicio, pero también la calma. Sí, fue un momento muy importante, incluso durante la primera hora, ya nosotros habíamos clasificado 46 pacientes que llegaron de forma momentánea. Eso puede parecer, bueno, una cifra para el intensivismo, para la emergencia, una cifra grande, incluso no solo para un hospital provincial como es el nuestro, sino para un hospital quizás con otras condiciones y de otro sistema de salud. Y en una hora, pues ya nuestros médicos, nuestros especialistas habían clasificado y habían tratado estos primeros pacientes. También fue importante la ayuda espontánea de cada uno de los médicos que se presentó. Y yo siempre digo que en un momento ya teníamos que decir, bueno, ya no es necesario que estén en este espacio. Y cada uno de nuestros pacientes tenía un médico, un enfermero, que no eran quizás cirujanos, que eran de otras especialidades, que de forma, bueno, voluntaria, pues subieron. Tenemos un residente de caumatología que caminó 10 kilómetros hacia el hospital, porque claro, era en horas de la madrugada y cuando vieron las imágenes, bueno, pues todos subieron a... Y yo creo que esa quizás sea la fortaleza de nuestro hospital, que trabajamos como un gran equipo en función de la salud, bueno, de nuestros pacientes. Y así lo reconoció, hay que decirlo, desde el primer momento la familia, las personas más allegadas a los pacientes a partir de esa jornada que fue seccional para todos, entre el 5 y el 6 de agosto del pasado año, que se suma al trabajo que venían realizando como parte del Ministerio de Salud Pública de enfrentamiento a la COVID-19. Recientemente, bueno, nuestros amigos que nos acompañaron, nos acercaban al trabajo de la gastronomía, la cafetería, todos los ajustes con la responsabilidad que tenías en ese momento, y se hicieron los cambios muy oportunos, Taimí. Sí, nosotros los matanceros tenemos experiencias con las primicias y también con las sensaciones intensas, porque matanzas con 3.000 casos en un día de COVID-19, con saturación de servicios, después se le incluyó, bueno, el déficit de la producción de oxígeno, después, bueno, tuvimos desgraciadamente el incendio de la base de supertanqueros, y creo que son retos en un poco espacio de tiempo que ha tenido que asumir, no solo yo, sino la dirección de nuestro centro, porque siempre digo que no es una sola persona la que hace, eso es imposible, son muchas personas desde su puesto de trabajo que hacen posible que nosotros, bueno, pues podamos asistir con calidad a nuestros pacientes. Exacto. ¿Cómo se ha sumado también al colectivo de dirección del Hospital Comandante Faustino Pérez, los nuevos actores económicos, que ha sido otra de las ventajas y de las fortalezas que han tenido para afrontar estas situaciones, directora? Sí, nosotros, bueno, el ejemplo más ilustrativo, importante, sería este Café Salud, que, bueno, está representado por Leo, que ya lo tuvieron acá, Claudia, y es muy importante ese trabajo, no solo insertar a ese nuevo actor económico, sino que ese actor económico sea parte también del equipo y entienda cuáles son las principales misiones, ¿no?, que tenemos como equipo. Ellos con nosotros también apoyando, incluso yo te hacía la anécdota de que en un momento eran los que nos preparaban las sales de rehidratación para esos pacientes que no tenían que usar la hidratación para enterar, entonces ellos mismos estaban, y siempre acompañándonos, siempre, incluso cuando hay un politrauma, cuando hay un accidente masivo, casi siempre se acercan a la emergencia, y luego que se hace el trabajo, bueno, pues terminamos con un café en las discusiones de casos, en los consejos de dirección. Vamos a tener próximamente, este jueves, con la poeta Laura Ruiz Montes, vamos a tener un café literario a las 3 de la tarde. en nuestro hospital, insertando a los estudiantes de medicina, era un pedido que nos hacía también la FEU, y creo que es importante también que se combine. Mucha armonía. Exacto, que la educación sea integral, no solo enseñar medicina, sino enseñar de sensibilidades, enseñar también de arte, y entonces eso es lo que estamos, nos estamos proponiendo, y bueno, ya Leo tiene su programa, y los estamos invitando, el café es gratis, el que asista, el café es gratis, y entonces, pues yo creo que entender eso, esa visión que tenemos de un desarrollo integral, y de una atención integral, entonces también lo logramos con esos nuevos actores económicos que nos acompañan. Cuenten con la revista, Leo, Claudia, bueno, todo el colectivo del hospital, para divulgar estos espacios que nos llenan de alegría. Feliz, te despedimos con esa sonrisa, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti. En una agenda que es, durante 24 horas, extremadamente intensa para ustedes, directora. Muchos éxitos también en el nuevo empeño como diputada de la Asamblea Nacional. Un orgullo que nos acompañe aquí en la revista, los mejores deseos. Y mucha salud. Gracias a ti. Continuamos. Abrimos la página cultural de nuestra revista de aquí a las 12, que hoy viene con muchísimas opciones, pero que tiene también invitados. Jóvenes que llegan desde la FEU para dar promoción al 25º Festival de Artistas Aficionados de la FEU. Es decir, 25º Festival Nacional de Artistas Aficionados de la FEU, que se va a desarrollar en la ciudad de Matanzas, en la Universidad de Matanzas, el próximo mes de abril. Ya presento a mis invitados. Ellos son Laura Lugones Peña, secretaria de Cultura de la FEU Nacional, y se acompaña de Javier Almeida Crespo, secretario de Cultura de la FEU de la Universidad de Matanzas. Buenas tardes, bienvenidos muchachos. Vamos a hablar sobre este festival. Comencemos por el objetivo principal que tiene el festival. Bueno, el Festival de Artistas Aficionados, como ya estabas diciendo, tiene como fecha el 17 al 22 de abril. El principal objetivo de este festival es rescatar la cultura desde la potencialidad y el desarrollo artístico que tiene cada uno de nuestros aficionados. Bueno, las audiciones para el festival ya se realizaron. Queremos conocer cómo es todo el proceso de audiciones, cuántos estudiantes se presentaron, un por ciento. A ver, coméntanos sobre este proceso de audiciones. Bueno, las audiciones, aquí en Matanzas se realizaron en mayo, en marzo fue. Pero comenzaron, ¿cuándo? El 17 de febrero comenzaron las audiciones nacionales. Bien. Aquí en Matanzas tuvieron un proceso, se presentaron una cantidad de muchachos tremenda, creo que fueron 82 muchachos. Habían cogido las diferentes manifestaciones artísticas, es decir, danza, literatura, locución, artes visuales, audiovisuales, música. Y todos ellos estuvieron en el Sauto, donde vino el jurado nacional y a todos ellos los evaluó. Incluso compartió con ellos una clase magistral sobre la virtud y los efectos que ellos tenían como artistas. Ellos salieron muy contentos de ahí. Qué bueno. Este proceso de audiciones se realizó por toda la isla con un jurado nacional. ¿Quiénes integran este jurado nacional para las audiciones y también para el festival? Ah, bueno. Para las dos cosas. En el momento de las audiciones comenzamos el 17 de febrero por la provincia de Orguín. Y el Festival de Artistas Aficionados, en este caso de las audiciones, tuvo participación por metodólogos de las siete manifestaciones que se están evaluando. En este caso serían danza, teatro, música, artes visuales, audiovisuales, literatura y locución con la excelentísima presencia. Y los estudiantes súper agradecidos del profesor Nápoles. Guau, un profesor muy bueno de locución que ha llegado a nuestra provincia en varias ocasiones. Queremos saber, ya hablas de las manifestaciones, que son varias, ya las han mencionado. ¿Cuál es la que más está representada o cuáles son las que más están representadas en el festival? Bueno, en estos momentos tenemos más de 200 obras en la manifestación de artes visuales. Y en casos significativos de unidades artísticas estamos contando con bastante participación de los estudiantes en la manifestación de danza y de música. Pero bueno, el teatro tampoco se queda atrás porque sí, los estudiantes están muy motivados con este festival. Ya que hace cuatro años no es así el Festival de Artistas Aficionados porque cuando tocaba en el 2020 vino y nos impactó desgraciadamente la COVID-19. Así fue. Pero ya está de regreso el festival. ¿Qué sucederá durante estos días de festival? Bueno, el festival tiene tres momentos. Tiene el momento de la competencia. Tiene el momento de la superación y también tiene el momento del impacto social. Nosotros como organización vemos más propicio el momento de impacto social para llevar el arte universitario fuera de las paredes de la universidad, así que hacia las comunidades matanceras. En la superación los artistas van a tener la posibilidad de no solo intercambiar con el jurado, sino también aprender de ellos. De que el jurado les muestre las mejores maneras de ellos poder expresar su arte. Y en la competencia, bueno, todos los muchachos vienen a dar lo mejor de sí y a salir bien. Y Matanzas de nuevo se lleva la medalla de oro en este festival. Por supuesto. Esa es la actitud, Javier. Por supuesto. Y quiero que regreses en próximas emisiones de nuestra revista porque es bueno que el público conozca que Javier es secretario de Cultura de la FEU en la Universidad de Matanzas, pero también es artista aficionado. Eres músico y perteneces a un proyecto. ¿Cómo es que se llama el grupo? Bueno, yo toco el 3 en la agrupación de ciencia cubana, que es un grupo de la universidad que ya es vigente desde el 2014. Y todos los años se va renovando. De hecho, nosotros participamos en la última edición del festival y venimos nuevamente a... Y están de regreso. Clasificaron en las audiciones y ahí estarán presentes en el festival. Gracias por haber llegado a nuestra revista Éxitos en el festival. Vamos a continuar nosotros hablando sobre este festival porque vamos a recibir a representantes de las diferentes manifestaciones en lo que resta de semana. Y también en el próximo mes, creo que hasta que se esté ya a las puertas de inaugurarse el festival, vamos a estar recibiendo artistas aficionados de nuestra Universidad de Matanzas. Pero también quizás puedan llegar otros jóvenes que van a representar otras delegaciones de diferentes provincias. Gracias muchachos por haber llegado. Quédense junto a mí para que conozcan opciones culturales que tienen las diferentes instituciones de nuestra provincia para estos días. Quizás seleccionen alguna de su preferencia y puedan asistir. Así que atención. Continuamos con más opciones culturales. La rumba soy yo con los muñequitos de Matanzas. Hoy a las 3 de la tarde en la Casa Social de la UNIAD. Mañana a las 2 de la tarde, Peña, te conté también en la Casa Social de la UNIAD. Este martes vamos a reír con Jadier. En la Casa de la Música de Varadero me dicen que se suspendió esta actividad. Así que tenemos que esperar un poquito más para que Jadier llegue nuevamente a la Casa de la Música de Varadero y poder reír con él. El jueves a las 3 de la tarde en el Parque de Cafetería del Hospital Faustino Pérez, como decía su directora hace solo un momento, se realizará un encuentro de estudiantes con la poeta matancera Laura Riz Monte. En el cabaret continental, atención, estudiantes universitarios. Este martes, concierto de Waldo Mendoza con transporte para los estudiantes universitarios de Matanzas y Cárdenas. Eso sí lo sabía Javier, porque me está diciendo que sí, con la cabeza, aunque no esté en cámara. ¿Vas a ir? Claro. ¿Te gusta la música de Waldo? A mí me encanta. Así que vamos a disfrutar de Waldo Mendoza. Y tenemos más opciones culturales porque este viernes 31 de marzo, discotemba en la sede de la ACA de Matanzas con Dani DJ y variadas ofertas gastronómicas. Comienza a las 10 de la noche. Quinto encuentro internacional danzonero Miguel Failde y Memoriam comienza el 30 de marzo y se extiende hasta el 2 de abril. Las actividades que se desarrollarán durante este evento la vamos a dar a conocer próximamente. Ya no tenemos tiempo para más. Me están haciendo seña detrás de cámara. Exacto. Queremos despedirnos hoy agradeciendo a los invitados a nombre del colectivo de la revista y felicitando a Aida por el día de su cumpleaños de parte de todo el colectivo, compañeros de trabajo de la Dirección Estatal de Comercio que estuvo representada este mediodía. Con esta felicitación nos despedimos. Ahora continúe con la programación en vivo de TV Yumurí, tu imagen más cercana. Buenas tardes. ¡Gracias!